Dice Un momento Un par de los espectáculos totales a todas las orquestas juzureñas ¡Fuerzo por fe! Good morning daddy, we're in the middle day Good morning dad, we're in the middle day Good morning if you are a little the first day I met you's angry, we're in the middle day Good morning dad, we're in the middle Que te vaya bien, me elfe 8 am La dulzura是ución la noche Que te vaya bien, me elfe 8 am Que te vaya bien mi elfe 8 am La dulzura esución la noche Para la raza que está a vosotros con la vigente de la hija El espectáculo total Y a las primas que están en el día de hoy Con las titulitas Y el aplauso Miguelito Caballero ¡Cócielo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cárinja, cari! Vamos a bailar ¡Há, qué cari! ¡Cárinja, cari! ¡Cárinja, cari! ¡Cárinja, cari! ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos! El espectáculo total Tengo de salvo ¡Sacrima, chica, sacumba, sacumba! Miguelito Ay 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 Diggis soudiggis, bid tô dicón Diggi soudiggis de dese Música Una tarea Una tarea Una tarea Una tarea Una tarea Hoy Natal y yo, vamos a bailar Hoy Natal y yo El espectáculo está sin para estar La potencia Con potencia Sin para estar Ay, Mónica, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó La noche de ayer, con otro yo la vi Y le dije, ven, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no Con otro se fue Y así me dejó, caray Mantelegas, Mantelegas, Mantelegas Mantelegas, Mantelegas Tengo una hembra bien hermosa Tengo una hembra bien sabrosa Y cuando sale a bailar, él quiere cantar gas Y cuando sale a bailar, él quiere cantar gas Mantelegas Mantelegas Ay, 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 vamos a Москвo A mi marido que me lleva a su juicio, si quiere volver con él, no viene a llamar a los policías A mi marido que me lleva a su juicio, si quiere volver con él, no viene a llamar a los policías Si tuvimos, no viene a llamar a los policías, llamamos a los policías por la noche y por la mañana Si tuvimos, no viene a llamar a los policías, llamamos a los policías por la noche y por la mañana ¡Vamos a la gente! ¡Hola, hola! ¡Tenemos pistola! ¡Vimos a los amigos! ¡Vamos a la mujer! ¡Lo partimos! ¡Vamos a la gente! ¡Hola, hola! ¡Tenemos pistola! ¡Vimos a los amigos! ¡Vamos a la mujer! ¡Lo partimos! ¡Levantando las manos! ¡Moviendo la cadera! ¡Un movimiento sexy! ¡Es el ritmo junta que traigo para ti! ¡Oh, no, 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 Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta contigo mi amor Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta contigo mi amor Tres, 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 tres Eh, eh, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan los ojos Haciendo movimientos sensual Eh, 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 ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan los ojos Haciendo movimientos sensual ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Pueden gusano, eh, eh, pueden gusano, eh, pueden gusano, eh, pueden gusano, eh ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Pátame con sonito ya, pátame con sonito mami, pátame con sonito ya Cuatro, 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 cuatro Con la barriguita y la cinturita, con el sonito, comiendo bien la colita Con la barriguita y la caderita, con el sonito, moviendo bien la colita Con la barriguita y la cinturita, con el sonito, moviendo bien la colita Con la barriguita y la caderita, con el sonito, moviendo bien la colita Con la barriguita Pompis con pompis, pompis con pompis, pompis con pompis Bombis con fompes, bombis con fompes, bombis con fompes Y en una M, y en una M, y en una M Y en una M, y en una M, y en una M ¡Lóvaros! 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 Tu campo alitario no te va a quedar atrás Con todos mis hijos de donde me atras Tu campo alitario no te va a pasar Con todos mis hijos de donde me atras Vas el rock, harí de ver, será santía, será melón Será tu cara que está pelón, melón, melón ¡Uy! Y lo fuimos con un mar ¡Con fuerza, mamá! En el pecado total Yo quiero mi busca, sé, al número uno Así como el derecho, por la casa también Por eso, por eso, por eso, por eso Y no lo dejes Y mira, mamá, dime, te pongo Y diga, mamá, tu culo de fecha Que iba a casa, ¿dónde está fue? Que iba a casa, tu culo de fecha Y diga, mamá, dime, te pongo Peña, mamá, dime, te pongo Peña, mamá, dime, te pongo ¡Gracias, gracias, 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 estimado público!